Tú no te puedes ir de aquí si no hablamos de la película Tienes el papel, me estabas comentando Del tío Sí, así es Papel para el cual tuviste que rebajar muchísimo También, ¿cómo fue todo? Ya terminaron de grabar, también me comentabas Así es, yo hago el papel de mi tío Pototo Que es, bueno En mi caso personal es uno de mis tíos más cercanos También, no me fue tan difícil Hacer el papel de Pototo porque Yo crecí viendo a mi tío toda la vida O sea, no es un personaje que tuve que estudiar a fondo Para comprender más de cuatro cosas Con el personaje, ¿no? Sí bajé de peso Bueno, yo estuve, yo he tenido problemas de peso toda la vida Subo, bajo, subo, bajo Yo llegué a pesar 250 libras Por ahí les mando una foto para que las vean Me preparé mucho boxeo Yo tengo una academia de boxeo Para Manocout by Roberto Urán Y fue dale al boxeo Dale a la carretera, me entrené como si fuera Que yo era el que iba a boxear, ¿me entiendes? Entonces, digo, aparte que me gusta, ¿no? Y bajé mucho de peso Era mi primera vez haciendo cine Que es muy diferente a teatro Son mecanismos diferentes Técnicas diferentes En el teatro es más grande Todo es Aquí en cine es más interno, ¿no? Entonces, ahí tuve que buscar esa delgada línea Entre no sobreactuar, como decimos en teatro Y buscar la naturalidad que busca el personaje, ¿no? Para mí fue un orgullo muy grande y un honor Compartir escenas con Robert De Niro Que ese es mi actor favorito de todos los tiempos Sin que el fanatismo, pues, me dejara Se tomara mi personalidad Yo no quería ser un fan más Aquí está a Robert De Niro Foto No, no Yo, claro, yo quería la foto con Robert De Niro Pero yo no le iba a decir nunca Oye, este ¿Podemos tomar una foto? Porque yo siento un selfie O algo así Todo tiene su momento En el momento que estamos actuando Está Edgar Ramírez Está De Niro Está Ocher Todos somos actores Y todos estamos al mismo nivel Entonces, si yo me pongo a un nivel de fanático Se muestra en cámara Entonces, hay que ponerse los pantalones Y decir Yo soy un actor Como ellos también, ¿no? Y eso era lo bonito Entonces El director buenísimo Jonathan Jacobovich Que ya Y la esposa Claudín Que ellos son productores de la película Somos ya como una familia O sea, ellos son mis hermanos Que vinieron Ya viven en Panamá Son los hermanos que llegaron aquí Y son mi familia Y yo los estimo mucho a ellos Me dieron la oportunidad de hacer el papel Yo no sé si Jonathan Creía que yo podía lograr hacer el papel Porque, bueno Nunca me habían visto actuando En una película Sin embargo, sin teatro Y él quedó muy contento Muy complacido Y me ha recomendado con muchos amigos de ellos Directores y productores Así que vamos a ver qué pasa Para el otro año No te diré después Vamos a ver Ajá, o sea que si hay ofertas Si hay ofertas Tengo una que otra Pero no las quiero soltar todavía Claro, claro Ya terminaron de rodar Me comentaste Y que ya viste los primeros 20 minutos Qué emoción Sí, fue una emoción Sí, fue una emoción muy grande Porque lo que me gusta de esta película Es que se siente la esencia de Panamá Aquí en Panamá Hemos hecho muchas películas Y es muy bueno Pero incluso Incluso en algunas películas Ni siquiera dicen que es Panamá Mencionan que son otros países Para mí y para mi familia La prioridad era que fuera Panamá Que se sintiera la esencia del panameño El raspado en la calle El bus La chiva La gente caminando de arriba abajo Yo me acuerdo cuando Jonathan vino la primera vez a Panamá Yo le dije Ok, ya vieron Casco Viejo Tú muy bonito Yo te voy a montar hasta el carro Ven y busqué a mi mamá Vamos a caminar Calidonia La peatonal Vamos a entrar por Santana Vamos al café Coca-Cola Siéntate aquí Cómete un raspado Vamos al chorrillo Todo como un pescado frito Porque eso es lo que yo quería Que se viera en la película Porque Panamá no es solamente Lo bonito de los edificios No, Panamá tiene una esencia Que es muy característica del panameño Antes cuando había Lo que era el tema Que si el gobierno apoyaba No apoyaba Que se vea el dinero No el dinero La película Puerto Rico estaba interesado En hacerla allá Y yo dije Ok Yo soy productor La asociación de esta película Y yo le dije a Jonathan Y a las productores Sin faltar el respeto A Puerto Rico Porque yo quiero mucho A Puerto Rico Y mi familia también Y tenemos muchos amigos Boricuas Pero la esencia de Panamá Tú no la puedes conseguir Ni en Puerto Rico Ni en ningún otro país del mundo Porque los panameños Somos únicos ¿Me entiendes? Sí, claro Somos todos latinos Y tenemos el mismo swing Y el mismo sabor Pero el panameño Es el panameño ¿Tú me entiendes? Y eso es Lo que caracteriza A mi papá El panameño Y eso es lo que yo quería Que se viera en la película Este Sí, vi las primeras tomas La calidad de la película Es increíble Es buenísima No me van a reconocer capaz Porque tengo un afro En la película Para no parecerme tanto a mi papá Me hicieron permanente en el pelo Entonces salgo con un afro así Quiero hacer un paréntesis así Para felicitar a todas las mujeres Por el proceso que pasan Eso duele Te quema el coco Yo no sé Yo creo que Como dice el dicho Uno no sabe Uno no valora Lo que hacen las mujeres Hasta que uno Pasa por un proceso similar Y bueno Sí, fue difícil Fueron muchas horas de trabajo Entrábamos al set A veces a las Una Dos de la tarde Seríamos a las seis de la mañana El día siguiente Tuve que usar unas plataformas De este tamaño Porque mi tío Mi papá usaban plataformas Los tiempos de Zero Night Fever De la película Y me tocó correr Las gradas De Romer Fernández Con esos zapatos Puestos Una y otra vez Las tomas Ese día No había ni cofal Ni había agua caliente Ni fría Que me pudiera calmar El dolor en los pies Pero sí Pero sí Sí, sí, sí Fue una experiencia Que estoy dispuesto A vivirla una y otra vez Gracias por haber compartido Estos minutos con nosotros Y despídete tú mismo De las cámaras De prensa.com Bueno, un saludo Para todas las personas Que nos ven Porque somos parte De la prensa Nos ven en En la prensa Punto com Un saludo para ustedes Esperen la película De Hands of Stone El otro año No se pierdan Soltero, casado Beauty, divorciado En el Teatro La Cuadra Con funciones De martes Al viernes A las 8 de la noche Y los domingos A las 5 y a las 8 Y aquí me verán Todos los días Si Dios quiere En tu mañana La mejor compañía del día Chao Chao